Decirles que para nosotros es muy importante el sector agroalimentario y agroindustrial. Yo creo que es una realidad de presente, pero también es una realidad de futuro. Tiene mucho futuro la región en este ámbito, incorporando la innovación, incorporando esas estrategias que están dando sus frutos de internacionalización, de salir al exterior y, por lo tanto, de conquistar nuevos mercados que demandan productos de calidad, productos como los que se producen en nuestra comunidad autónoma. Sin duda, uno de los elementos y de las palancas que tenemos que utilizar, no solamente ya en el presente, y hay quien ya está bajo esa dimensión, sino en el futuro, es ir ganando en volumen, ganando en músculo, ganando, por lo tanto, en sumar esfuerzos y no dividir los esfuerzos, porque ahí fuera lo que tenemos es un mercado tremendamente competitivo, en el que no se puede luchar con armas cortas, si se me permite, sino con armas de largo alcance, y el arma de largo alcance al final son sumar voluntades y sumar esfuerzos y, en definitiva, sumar también todo lo que es una estrategia de internacionalización que, si tiene una punta de lanza en nuestra comunidad autónoma, es el sector agroalimentario, fundamentalmente.